Lo primero es, Johnny, qué rico tenerte aquí al lado mío. Ay, qué rico. Ellos están haciendo un programa aparte. Para que Calo Brito respete. No, tú quisieras estar aquí conmigo. Tú eres loco. Que volví. Volví a rescatarte de los brazos y de las alas de estas arpías. Sí, sí, sí. Al lado de Jessica, yo... Pero vean, la verdad es que tú viniste ajumado por ahí. Mi amor, yo tuve que envolverlo porque aquí cualquiera viene y quiere engancharse de este. Lo que pasa es que tú sabes que al hombre dominicano lo que lo mata es el acento. ¿Y de qué está hablando? Cuando le llega la otra y le dice, ay, pero Johnny, que usted me encanta. Ay, espera, ese parte, ese parte. Sí, de verdad. Él es como una pajarita colombiana. ¿Ah? La voz tuya a mí no me hace efecto. A mí me hace efecto la voz de Tahir, la voz de Charles Toper. Ya tú tiraste el tiro. ¿Por qué? A mí no me hallao hace tiempo. Mira, ¿cómo te fue en Venezuela? Muy bien. ¿Nos extrañaste? Trajo muchas cosas. Atención, muy bien. ¿No trajiste una Susi, un Cocosete? Tengo Susi, tengo Cocosete, tengo Toronto y tengo Zamba. Pimpón. Zamba. ¿Y dónde están? No corras. Y te trae pirulín de limón. ¿Y para Johnny? ¿A quién? No, trae cerveza a ella es un problema. Pequeña, sí. Oiga, oiga, esto. Oiga, oiga, tú sabes en cuánto está la Presidente allá. ¿Cuánto? Un dólar cincuenta. Está más barata que aquí. Y hasta en un dólar treinta se consigue. La Presidente que está tocando allá, pero que no sabe cómo se está viviendo eso. Vé, vé, vétela allá. ¿Cómo allá? No, no, pero... Claro, pero ¿cómo está más barata allá que aquí? ¿Cómo está? Es verdad. Pero no podemos, tenemos que ganar el diálogo aquí. No, voy a poner la foto. Por eso es que no... Tengo la foto. Por eso es que la Presidente no aparece, que se la llevan. La tienen allá. Señores, ahora sí, una temática muy seria. Estaba conversando con mi querido Johnny Vázquez, el garrote, periodista. Y por supuesto me interesa tu opinión de lo que ha pasado con Reinaldo Pared Pérez. Esa foto tan fuerte, esa imagen que está rodando en las redes sociales. Una muerte donde se supuestamente se denota que hubo un suicidio. Estaba hablando con una persona que es policía y me dice que puede ser que según él y el tipo de bala no haya sangre. Además, que me estaba hablando de... ¿Me puso el estómago, dijo alguien? Sí, pero eso es lo que yo quería conversar con Johnny. Que tú con tu experiencia, estos temas, las investigaciones, tus relaciones, ¿qué piensas? ¿Qué hay en todo esto? Yo voy a dar los detalles ahorita. ¿Más adelantito? Sí, sí, ahora, después que hagamos la presentación. ¿Estamos listos? Para tocar el tema entero. Mira, pero ellos están jugando con la Presidente, Johnny. Mira, un tema tan importante, mira eso. Yo estoy dejando que Johnny desarrolle, porque como hablábamos fuera de cámara, Johnny y yo, el país está de luto. Sí. Definitivamente. Pero bueno, vamos a tocar este tema con detalles. No te lleve de Michael y Miguel. Yo creo que a ustedes dos van a haber que separar la silla. Sí. Uno allá y otro aquí. No es que no van a participar, creo que sí. Mírale la carita, cómo él la pone. Pero si tú me pones esta silla ahí, yo feliz. Él hoy quiere estar aquí. Es que parece el niño de colegio. Póngala ahí, el lado de dice él ahí que yo quiero estar. Pero ni él se cree que yo quiero estar allí. La verdad que ¿dónde es que él tiene los ojos? ¿Tú sabes? Continuamos con más mi querido Johnny Vázquez, El Garrote Leo. Bienvenido a tu casa, mi amor, te extrañamos. Gracias. Y por supuesto el capitán de este barco. Adelante, Michael y Miguel. Déjame ponerme serio, porque los temas de hoy hay que tratarlo en un marco de sobrieta. Ecuanimidad. O sea, el día en la mañana estuvo muy difícil. Eso es Reinaldo. Ha sido chocante, Michael. Sí. Buenas tardes a todo el país, al mundo. Yo he estado buscando en las redes. Esa noticia me la mandaron de madrugada, bien tempranito. Y entonces, vamos a escuchar de cómo eran las intervenciones de Reinaldo Párez cuando era senador, presidente del Senado, y en algunas actividades. Vamos a ver, para recordar su voz. Vamos a ver. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado, con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo... A Reinaldo Paré en aquella lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde fue electo Gonzalo Castillo. Hay que decir unas cosas, miren, tres importantes figuras de nuestra vida pública se han suicidado. En 1982, el presidente Antonio Guzmán, agobiado en un estado depresivo, se suicidó. Luego se suicidó César Prieto, dirigente del PLD y exfuncionario del gobierno de Danilo Medina. Y esta madrugada se da la impausta noticia del aparente suicidio de Reinaldo Paré. De ahí vamos a hablar ahora. Si ustedes observan la foto del cuerpo de Reinaldo, no la voy a poner por respeto a su familia. Miren, yo amplié la foto y nada más se le ve una gota de sangre. Si usted ve al que le ha llegado por internet la foto del cuerpo de Reinaldo, ya el cuerpo parece que tenía varias horas ya sin vida. El cuerpo está muy desnutrido, pero sobre todo muy pálido el cuerpo. Lo que me da a entender que tenía varias horas muertas al momento de tomar la foto. ¿Quién tomó la foto? ¿Quién estaba ahí? Hay cosas como que, todo como que se ve bien arreglada la foto. Hay cosas que, quiero dar esta información, la Policía Nacional está investigando. Yo no creo que debemos despedir a un hombre como Reinaldo Paré, se suicidó y punto. Reinaldo Paré era una figura de este país que jugó roles importantísimos. Siete veces presidente del Senado, regidor de la capital, diputado varias veces y senador de la capital. Si fue senador siete años, por lo tanto fue senador dos periodos consecutivos. Secretario General. Secretario General, un hombre de la confianza del expresidente Danilo Medina. Y una figura prominente, un gran orador y un hombre con un rol importantísimo en la vida pública de este país. Hay muchas cosas que no van a salir hoy porque estamos imbuidos en este luto. Pero hay cosas que se van a ir desmontando. Acuérdense de aquella frase, yo pasé por el lodo y no me ensucié. Yo creo que la sociedad dominicana necesita. Reinaldo no pertenece a su familia. Pertenece a una parte de su familia, pero la parte pública pertenece al pueblo dominicano. Y yo quiero que la gente me entienda de lo que se trata. Este suicidio tiene que esclarecerse con todas las condiciones técnico-forense para que el país y la opinión pública quede satisfecha. Repito. Miren. Esa última foto tomada de varios ángulos. ¿Por qué salieron después de la media mañana? ¿Por qué esas fotos no salieron al momento de tomarla? Yo, la familia ha pedido ahora en un Twitter, ahí en un comunicado que no quiere la foto. Yo no la voy a publicar por ese pedido. Pero esa es una foto que va a salir en los próximos días. Vamos a tener que ponerla y a comenzar a detallar de cómo apareció el cuerpo. El cuerpo que nos presentaron a la opinión pública. Como que es la cosa tan bien arreglada. Sobre todo, gente que conversó con él en la tarde. Una de esas personas, él le dijo, yo voy rumbo a mi casa, a Paraguandolio. Lo mismo de Antonio Guzmán. Yo conversé con Hipólito Mejía, que era secretario de Agricultura cuando Antonio Guzmán. Conversé ahora hace un tiempecito. Porque yo siempre hay cosas que me gusta seguirme preguntando. Y yo le dije al presidente Medina, en Mejía, en ese tiempo. Que es muy gran amigo mío, tú lo sabes, que es un hombre... Le dije, presidente, el día que se mató Antonio Guzmán, ¿qué usted estaba haciendo? Y él dijo, bueno, yo estaba en el interior, estaba en una actividad. Y cogí para Palacio. No había un celular en ese tiempo, ni imaginarse. Cojo para Palacio y me dicen que él no está en el Palacio. Que está en la casa presidencial, que está en Juan Dolio, por cierto. Yo he ido, que fue una casa que se construyó, para que los presidentes descansen. Y dice Hipólito que cuando él llegó a la casa, tardecita, cinco de la tarde. Llega, están los guardias como naturales, presidente de la república. Y él pregunta, ¿dónde está el presidente? Y le dicen, él está allá. Y Antonio Guzmán estaba mirando el horizonte del mar. Y dice Hipólito que lo encontró muy deprimido. Acuérdense, y hay que vivirlo, la juventud de ahora no quizá vivió ese momento. El presidente Guzmán fue sometido desde el propio PRD a una campaña de descrédito. Vinculando a su familia con actos de corrupción. Y entonces, yo creo que el presidente Guzmán se mató por ser un hombre honorable y serio. Y entonces, así las cosas. Es cierto que la enfermedad de Reynaldo daba avisos de mejoría. Es importante saberlo. Cuando él anunció que estaba enfermo, él viajó a Miami. Donde van casi todos los políticos dominicanos. Fue Peña Gómez, fue Jacobo Magluta. Fue Joaquín Balaguer con problemas de la visión, acuérdate. Joaquín Balaguer fue allí, o intervenido incluso en Miami. Y él había venido, él había retornado. Y él había participado en una actividad pública. Él decidió retirarse de la vida pública por la enfermedad. ¿Quiénes estaban allí desde anoche para hoy? Nada más se habla de su esposa. Hay que detallar desde el seguridad de la casa, todo, el servicio y todo. Porque la esposa no ha hablado. Yo creo que debe hablar, es importante. Quizá en medio del dolor, el cuerpo será esta tarde a las 5, donde lo van a ir a poner en la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln. Pero el pueblo dominicano se hace muchas preguntas. Yo no sé si ustedes vieron ayer las declaraciones de Wilson Camacho, parte del Ministerio Público en la lucha del PECCA, de la Procuraduría. Hay muchas cosas que la vamos a ir amarrando para... Todo se dice que él se suicidó porque tenía problemas depresivos. Pero los que hablaron con él en las últimas horas no le notaron eso. Yo te veo a ti ido, pensativo, siendo tú un hombre alegre. Y yo le digo a Ericko, ¿qué es lo que pasa con Michael? Hoy estás deprimido, ¿qué es lo que le pasa? Y un día te veo con Powell, alegre. ¿Entiendes cómo es el ser humano? O sea, hace muy bien la jefatura de la policía de anunciar que todo el proceso de este suicidio va a ser investigado. Y yo creo que la sociedad dominicana, su familia, el PLD, y todos los de aquí y los de allá están pendientes de qué realmente pudo haber llevado. No, quizá no dejó una nota, originalmente el que se suicida dejó una nota. Esa casa hay que ponerla en cuarentena y revisar papelito y cosas, la habitación de Reinaldo, si dejó algún papel. Porque originalmente el que se suicida dice, no culpen a nadie, esto, ya no pude más, no aguanto más. Originalmente siempre comunica algo. Y es todo lo contrario, lo que hablaron con él horas antes de él cometer esta decisión. Porque hasta ahora es un suicidio. Pero, oye, como dice la nota, aparentemente, por lo tanto, se abre la ventana de la investigación y aquí tiene que entrar la parte médico-forense-científica. Me gustaría que en este proceso participe un hombre que se ha ganado el respeto del pueblo dominicano, el doctor Sergio Sarita Bardez. A mí me gusta. Creo que ese hombre puede ayudar a la investigación. Lo sacaron de patología forense y no ha sido la misma. Aunque quieran decir lo contrario. Científico. Entonces, pienso que eso puede ser. Mira, hoy también en San Juan de la Maguana murió un amigo tuyo, Manolo Cabral, miembro de Acrobarte, periodista, locutor. Fue por su pie anoche a una clínica y temprano en la madrugada me dan las malas noticias de que murió mi gran amigo Manolo Cabral. ¿Quién murió, Johnny? Murió un infarto, le dio. Infarto. Yo debo llevar de dos o tres años a Manolo Cabral, más o menos. Con la foto, por favor. Sí, miembro de Acrobarte, Tulio Gatiave. Ahora recibió la comitiva de Acrobarte que estaba en San Juan en un tour. Él era el guía de ellos. Participaba en las partes como animador cultural del ayuntamiento de San Juan. Participaba en lo que eran las patronales, el carnaval de San Juan. Y además tenía un programa, todavía estaba en el aire ayer, Mundo del Arte. Programa de crónica de espectáculos. Y es miembro de Acrobarte. Y acababa de graduarse de abogado también. Entonces, el pueblo de San Juan de la Maguana también está de luto por el fallecimiento del colega Manolo Cabral. Bueno, la situación haitiana. Ahora sí es que la huerca retuerce el rabo. ¿Todavía le está con eso? ¿Todos los días le habla de eso? ¿Dónde tú estabas, Menso? ¿Verdad que tú estabas ido? Estabas desconectadas del verdadero país, que es la República Dominicana. Estoy al tanto de todo lo que sucede. Mira. Y de la situación en la frontera. La situación no está fácil. Es decir, cuando el presidente de la República suspende su participación en una asamblea de las Naciones Unidas, en el Reino Unido, donde se iba a tratar el tema del calentamiento global, el medio ambiente. Porque, dame la razón, que no... Él dice que no se va a mover del país porque la situación haitiana está peligrosa, dice el presidente de la República. Ah, entonces ahí sí cogí miedo. Bueno, yo creo que el jefe del Estado actúa bien. Señores, la situación en la frontera está que horripila y mete miedo. El presidente, Luis Abinader, está exigiendo garantía a la sociedad haitiana y le está pidiendo a la comunidad internacional que salgan en Ayuda Haití. Atiende ahora. El presidente destituyó al administrador de Punta Catalina. Sí. Lo destituyó al señor Serafín Canario de la Rosa. No puso otro, no vio otro. No, no, no ha puesto a nadie. Es que a Serafín le quedaban horas en el cargo porque él había enfrentado al ministro de Energía y Minas y además había denunciado la falta de carbón mineral para operar la planta Punta Catalina. Tenía los días contados. Eso es verdad. Ahora. Presidente, póngase a don Ramón Albuquerque. No, no creo que acepte. Mediante el decreto 679-21 fue destituido el administrador de Punta Catalina. Esa planta todavía sigue. Ese es él. Ese es él. Fue destituido. Bueno. Yo creo que ya comenzó la reforma fiscal. A partir del día primero del mes que viene van a aumentar la tarifa eléctrica de manera oficial. Ahí está parte de la reforma fiscal. Claro. Lo quieren divorciar, dibujar. Tú eres muy inteligente, Johnny. ¿Eh? Tú eres muy inteligente. No, no. Lo que no soy es tonto. No es estúpido. No, pero claro, Michael. Eso es reforma fiscal. No hay reforma fiscal oficial. Y sube la tarifa. No están metiendo los aumentos de precios. Entonces, van a subir hasta el 53.89. Desde el primero de noviembre del 31 de diciembre. El kilovatio de energía eléctrica. Vamos a ver qué diablo va a pasar a partir del día primero. Yo te enseñé una factura de energía eléctrica. Fue aumentada en un 110%. Y eso fue antes. Eso fue antes. Eso es así. O sea, que hace un tiempecito que han ido incrementando esa factura. Sí. Mira, aumentaron los implicados del caso de la operación Larva. Ahora metieron dos más en el bote. Dos hermanos. Dos hermanos cuyos apellidos son del sur. Que formarían parte de esta red de lavado de activos narcotráfico. Ya van ahora 16. Sube a 16 el número de acusados. El Ministerio Público está pidiendo. Acaba de pedir ahora en la audiencia de medidas de coerción. Un año, 18 meses. Un año y medio. Un año y medio. Esa es la realidad. Las autoridades haitianas aseguran. Que están vivos los 17. 17 misioneros estadounidenses. Pero la policía haitiana dice que tiene pruebas de que están vivos. Pero no dijo. Déjame decirle. Atención Estados Unidos. Mira. La policía haitiana sabe dónde están. Porque cómo saben que están vivos. La policía haitiana sabe dónde están. Y no duden que ahí en la policía haitiana haya parte de esa banda del delincuente. Oye, ¿cómo se llama? Wilson Josep. Se llama el jefe de la banda de los secuestradores. Que dijo. Los vamos a matar. Lo reiteró esta mañana. Los vamos a matar los 17. Si no nos entregan un millón de dólares por cada uno. Allí. También. No lo dijeron ellos. Pero supimos en una fuente. Que los tres dominicanos están vivos. Amén. Por ello están pidiendo 200 mil dólares por cada uno. Por esto. Fíjense la calidad de los rehenes. Pero mira. No sé qué va a ser Estados Unidos. Yo creo que ya Haití debe ser intervenido. ¿Qué tiene que hacer John Biden? Ahí si hubiera sido Donald Trump. Le mete dos flotas. Y pone unos vuelos rasantes allí. Porque de alguna manera hay que retornar la seguridad en Haití. Lo cierto es Michael Miguel que la situación está preocupante. Y eso fue lo que permitió el presidente de la república. ¿Tú crees? Bueno. Mira Michael. El caso es. El caso es preocupante. Eso está complicado. Por eso el presidente no. No va. Porque los norteamericanos tú lo ves tranquilos. Pero ellos están trabajando en su estrategia. No. Ahí tiene que estar el servicio de inteligencia. Y es fulminante. La estrategia es fulminante. Olvídate de eso. Dije que es una evolución. Evolución. Eso se tiene en cualquier momento ahí. Mira. Y se articulan todo ese. Los que mataron al presidente están ahí todavía. Los que hicieron renunciar al jefe de la policía están ahí. Y no dude que parte de este secuestro hayan autoridades haitianas metido ahí. Me gustaría que el menso haga un resumen de su viaje a Venezuela. Es que estoy esperando que él me dé permiso. Que me dé autorización. En este momento el distinguido le habla a la república dominicana sobre cómo está su país. Es así Venezuela. Como han dicho. No trajo nada. Como han dicho ustedes. No trajeron nada. Ni una corta. Dice que Venezuela se está cayendo. ¿Cómo es Venezuela hoy? Hay una crisis y un deterioro en muchas partes del país. Las ciudades principales están renaciendo. Hay un ánimo de la gente fantástico. Muchas zonas en el interior tienen problemas. Hay una escasez de combustible que se va solventando poco a poco. Perdóname. Tú hiciste un reportaje de un lugar que yo entendía que debía haber mayor cantidad de vehículos. ¿Qué pasó? Eso fue un sábado en la noche. Ah, el parque. Desde el parque. En la avenida esa que tú te... ¿Eh? ¿Dónde estaba el parque? En la avenida. Sí, sí, sí. En la avenida esa. Lo que pasa es que ahí el tráfico de vehículos es restringido porque esa es una zona militar. Ah, allá. Y es solo para los transeúntes para que hagan ejercicio. Pero vi que los camiones conducen a la derecha. Sí, claro. Los vehículos pesados. Sí, los vehículos pesados a la derecha, los motoristas con casco. Y hay una norma para ellos. Y está bien iluminada. Hay un ánimo de la gente. No hay escasez de comida. La gasolina tiene dos realidades. Un galón de gasolina en una parte cuesta 1.65 el galón. Un dólar 65 que vendría siendo como 80 pesos. Y en otra parte es gratis. Pero bueno, hay que hacer 5 horas, 4 horas de fila. Pero la gasolina es gratis. Te llena y le dice al señor de la gasolina, gracias y se va. Pero no relaje. Sí, sí, sí. Mira, no me asuste. Es que vive el comunismo. La más cara cuesta 1.65 el galón. Oigan, dominicanos. O sea, 80 pesos más o menos el galón. La más cara. Es muy barato. Y bueno, los supermercados. Ya están. Prepleto, full. La gente. En dólares. No se mueve otra moneda. Ok. Dólar, 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 dólar. Usted va a la calle y compra, por ejemplo, 4 aguacates están en un dólar. Usted va a darle un dólar al señor y se lleva 4 aguacates. Ah, pero... Polarizada la economía formalmente. Formalmente, oficialmente. Totalmente. O es el mercado negro. Bueno, yo no sé si es oficialmente, pero tú vas a pagar un impuesto y lo pagas en dólar. El dólar dominicano, el dólar en pesos dominicanos cuesta 56. Y tú me dices que por un dólar y pico te dan 4 aguacates, te lo estás vendiendo a 25 pesos. Sí. Peso dominicano. Sí. No, menos. A 12. A 12.50. Entonces, nosotros estamos peor que ellos, entonces. A 12.50. Entonces, hay una falsa... En ese sentido, sí. Te puedo hablar del vodka. No, bueno. No te voy a hablar de ese... ¿Cómo que no hablas de esa vaina en la bebida? Ya no es un artículo de primera necesidad. Bueno, pero por... Aunque te voy a decir una vaina. ¿Cómo? Yo vi un aguacatico de mala muerte que tú enseñaste ahí. Háblate de ese aguacate. No, oye. Otra cosa, otra cosa. Pero le acabo de enseñar a Michael. La Presidente está en un dólar y cincuenta. Ey, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Una cerveza, Presidente, cuesta ciento y pico de pesos. A doscientos. La venden, claro, por establecimiento. Un tipo te pone dos venezolanas ahí en bikini y va, y la cuesta trescientos pesos. Está bien. Porque ahí vale eso. Pero originalmente en un colmado, una cerveza, Presidente, cuesta ciento y pico de pesos. ¿Cuánto cuesta pesos dominicanos? Seventa y cinco. ¿Dólares? No, pesos. Seventa y cinco pesos. Sí. El ánimo colectivo de Venezuela, discríbeme ahí. O sea, ¿cómo está la gente? Diferente en las capitales. Acuérdate que allá hay aproximadamente ocho capitales, como decir Santiago. Sí, señor. Hay ciudades principales, grandes. En las capitales mucho mejor que en los pueblitos pequeños que están un poco más golpeados. Pero en general, por ejemplo, Caracas, que fue donde yo más estuve, el ánimo es, y Margarita también, la gente está animada, positiva, sonriente. Claro, porque ya ahora, o sea, por ejemplo, yo le pregunté a un muchacho que hace delivery. ¿Cuánto te gana toda la semana? Me dijo 140, 160 dólares semanal. ¿Cómo no está tan mal? Son 600 al mes. ¿Johnny? Pero oye. ¿Johnny no está tan mal? Son 600 al mes. Vamos a pagar alcohol. No paga electricidad, no paga agua, no paga gas. ¿El qué? Es que no relaje. Y eso es para el bolsillo porque no pagan impuestos tampoco. Entonces, ese muchacho se mete 600 dólares que le rinde la barbaridad. ¿Y cuál es el problema? ¿Ey, que era Maduro, entonces? ¿Y cuál es el problema? No, 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 hay muchos problemas. Hay muchos, la electricidad en muchos sitios es muy inestable. Lo que pasa es que en un país, me perdonan, me perdonan. En un país que no fue normal porque siempre todo fue perfecto. Siempre hubo, nunca falló la electricidad, nunca falló el agua, nunca faltó el transporte, la gasolina era gratis. Se generan estos problemas que son comunes en nuestra sociedad latinoamericana y es una crisis. El caso de Puerto Rico, Puerto Rico nunca se ha acostumbrado a los apagones y ellos nunca compraron jumeadoras ni velas. Nosotros estamos preparados en este país para vivir como quieras. Como sea. Tú tienes la energía eléctrica, te atracan. Te desayunas con pan con mantequilla. Tú tienes energía eléctrica, tú tienes el disparate de energía eléctrica que nos venden cara. Tú tienes un inversor, tú tienes gas querosén, tú tienes velas y velones y dos cajefos. O sea, tú aquí no dejas de alumbrarte. Yo antes de venir fui a cenar con mi hija, mi yerno y un amigo. Ok. En un restaurante muy bonito italiano. En Marcaeo. En Caracas. En Caracas. Comimos cuatro personas, cada una se comió dos platos. Fueron... Sobre todo tú. Dos copas de vino. En tu cartón. Fíjate. Tú, sí. Y pagamos lo que sería aquí dos mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo haces? No, ey, pero, ey. Pero vamos a hacer tour para que la gente vaya a Venezuela. Pero yo te estoy invitando. Ya yo tengo todo cuadrado para llevarnos para allá. Pero anúncial oficialmente. Todo. Tenemos boletos, tenemos hotel, tenemos todo. Michael, Michael, vamos para allá. ¿Sabes por qué? Y ya tengo el puente con la embajada venezolana ya. Ajá. En David, en David, en David, buscándome una novia allá en Venezuela, yo no tengo problema. No, te vas a querer quedar, ¿viste? Es verdad. Es verdad. Te vas a querer quedar. La verdad es que el hombre pobre le gusta. Se suma a problemas. ¿Quiere una novia de Venezuela? Ya. Pero mira, ey, es interesante que eso lo narre un venezolano. Porque si es uno de nosotros, estamos vendidos, son como comunistas. No, pero te voy a decir, esto que yo estoy diciendo, va a haber mucha gente que me va a caer encima. Claro. Porque hay, lamentablemente, yo posteo hoy un video, lamentablemente, hay un grupo que se tuvo que ir por diferentes situaciones como todos, que como que le duele cuando entienden que algo está mejorando. No, eso es mentira. No, sí, claro. Eso no es así. Mira, pero saluda. ¡Villa Lobo te lo hago mentira! ¡Se vendió al gobierno! ¡Ey, saluda a Genaro! ¡Ah, al señor Genaro, a su hermano y a la esposa de su hermano! Unos americanos, yo voy caminando por una plaza comercial y me dice, ¡Mira, aquí siente con el menso! ¡Oh! ¿Te dijo? ¡Sí, allá! ¡Sí, dominicano está acá allá! Por cierto, el señor Genaro, mira el señor Genaro. El señor Genaro es desabollador. Ok. Allá, los desabolladores, se le dicen latoneros. Sí. Son muy, muy buscados los dominicanos. No, tienen fama. Claro, claro. De un taller donde hay un dominicano que es desabollador, eso es cliente fijo. Se hace rico. El señor Genaro me dice, aquí están mis hijos, uno está allá en Moca. Me dijo, uno está en Moca, nosotros nos quedamos aquí. Nosotros vivimos, bueno, el 2018 fue muy fuerte y después, pero ahora las cosas están mejoras y tal. Yo le dije, señor Genaro, ¿y usted? No, yo trabajo en mi desabolladura. ¿Cuánto gana usted? Bueno, mil, mil doscientos al mes. ¿Mil doscientos? Con eso el señor Genaro, sí. El señor Genaro con eso allá vive como un rey. Aunque tú debiste decirle, no, el menso soy yo. Porque él te preguntó. No, no, porque la gente en la calle reconoce que el menso eres tú. No, el menso eres tú. No, porque tú me dices menso, pero la gente en la calle reconoce. Lorenzo, el menso eres... ¿Sabe el menso? Sí. Esa es la querida de... El menso. Pero, pero, yo te voy a decir una cosa. A mí me escriben muchos venezolanos de diversos extractos sociales. Me escriben más opositores que otros, pero le damos participación a todos. Yo creo que eso que tú has descrito de Venezuela... Qué bueno. Aquí estamos... Es esperanzador. Aquí estamos perdiendo las conquistas incluso. Porque lo que es esperanzador es bueno. Hay un desarrollo de infraestructura que es realmente impresionante. Ahora están empezando a construir una torre empresarial de 48 pisos. Plazas comerciales. ¿Sector qué? ¿Sector privado? ¿Sector privado? No sé de dónde. Ah, porque eso es importante saber quién está construyendo. Pero espérate, ¿quién construyó Miami? ¿Y quién construyó Las Vegas? ¿Y quién construyó Panamá? Yo no he dicho nada. Yo tampoco. Yo estoy diciendo que sería bueno saber qué sectores que construyen. No, hay mucho sector privado, evidentemente. Hay mucha inversión. El gobierno hace infraestructura de servicios. Pero, pero, hay que decir aquí que la crisis venezolana también ha beneficiado. Grandes centros comerciales son inversiones venezolanas que, entendiendo que no tenían garantía, arrancaron para acá. Así es. Por eso también hay que ver esa parte. Quiero terminar el segmento. Insistir en la seguridad ciudadana. La ola de atraco no se detiene. Ahí atracaron un diputado del PLD. Y yo me alegro que atraquen a los tutumpotes para que le pongan atención al problema. Para que entiendan y sepan. Un pueblo en pánico. Un pueblo en pánico no progresa, Michael Miguel. El hombre que produce está asustado. Y quiero saludar que el jefe de la policía está haciendo un intento. No es un asunto personal por sus actitudes en el pasado. No, personal no es. No es. Pero el jefe de la policía está tratando primero de poner la casa en orden. Y yo creo que en esa parte hay que apoyar al jefe de la policía. Yo lo apoyo. Solo que no hay casi presencia policial en hora nocturna. Y tiene que haber presencia policial. Sobre todo presencia de la policía secreta. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Sí. Déjame decirte algo ya para que terminemos. En esa falta de presencia de militares. Vi en la carretera de Samaná, Johnny. Esa carretera es oscura. Sí. Desolada. Ahí tienen que poner mucho más protección. Porque es muy fácil. Tú vas a un atraco aquí en la ciudad. Y irte por ahí y encontrarte por ahí. ¿A qué hace falta mayor protección policial? Y al ministro de la Fuerza Armada. Hay que prohibir el uso de indumentaria militar y policial en manos de civiles. Prohíban eso. Porque yo a veces creo que ellos son parte de la mafia. Porque ven acá. Y armas blancas también. Aquí se aparece un tipo vestido con dos insignes. ¿Tú vas a decir que no? Que no es general. ¿Tú no vas a decir que no es general? ¿Cómo yo descubro que no es? ¿Cómo descubres? ¿Prohíban eso? Que los civiles porten indumentarias militares. Último chin. Último chin. Último chin. Creo que ha llegado el momento de volver a aquella disposición o ley, la disposición de los vidrios tintados. Pues no puede ser. No puede ser que tú no puedas ver absolutamente nada el que vaya adentro, Johnny. En medio de un momento como este. Me parece a mí. Hay que tomar muchas medidas que permitan mayor seguridad. Claro. El país necesita mayor seguridad. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en Destremostromo en este viernes. Y este distinguido comunicador presenta a su patrocinador. Gracias, Orto Implante, el centro odontológico del doctor Cabral. Venga, colóquese sus implantes dentales ya sin cirugía, sin dolor. De 385 dólares la hora. Ajá. Sin cirugía y sin dolor. De 385. Zona Metropolitana, Bení, Enriquillo, San Isidro, Santo Domingo, Este y los jardines metropolitanos de Santiago. Ahí está Orto Implante, el centro odontológico del doctor Cabral.